Me tomo el minuto de todos los días porque realmente escucho a Grabois y entiendo, no justifico absolutamente nada de lo que dice, pero entiendo que debe ser muy, muy complejo entender las maniobras de un gobierno que dice una cosa a la mañana y dice una cosa a la noche. Al ser el presidente, me encanta cuando los asesores sugieren, y todas estas personas que consultan y que son especialistas en campañas que dicen, por favor, menos actos y menos discursos. Más cuando uno está tan errático, está tan caído, cuando nueve de cada diez en una encuesta nueva de sinopsis sostienen que el año que viene va a ser peor de los argentinos, es preferible que el presidente, si no tiene cosas importantes para decir, evite actos y evite micrófono, porque se pueden decir cosas como estas que dijo ayer a la mañana. Algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que les permitan a la Argentina seguir produciendo, seguir dando trabajo y seguir creciendo. Esto a la mañana. Uno lo escucha, dice, sigue el enfrentamiento contra el campo, el campo está obligado a vender a 90, a tener un dólar a 90. Cuando yo lo llevo a otra Argentina, a cualquiera de nosotros, y dice, che, tenés que vender tu mercadería, tenés que vender tu trabajo, no lo vendemos. Pero acá hay un destrato al campo, y si no fuera por el campo, y si no fuera por el litio, y por algún mineral que vendemos por ahí, y por los limones de Tucumán, nos morimos de hambre. Pero acá se instaló que los del campo son una basura, que los del campo son una oligarquía, que los del campo son no sé qué, pa, 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 y nos quedamos con esa historia y con ese relato. Eso decía a la mañana el presidente. Su ministro, que parece más aplacado, por lo menos esto es lo que veíamos de Domínguez, un ratito más tarde, sin contradecir, que ya es mucho, porque otra vez se lo contradijo, sin contradecir al presidente, dijo esto. No va a haber ni devaluación, ni baja de retenciones. Como yo dije, no va a haber suba, no va a haber baja de retenciones. Esta es la decisión del presidente, Argentina tiene con qué superar la crisis, por eso hice mención a las divisas y a los recursos. Tenemos que pasar la dificultad del alto consumo de gas y de combustible en este mes, y bueno, obviamente que el presidente tiene a su cargo el bien común de la nación, el interés general, y está pidiendo que liquide y cooperación a los sectores que puedan disponer de divisas. Bueno, la decisión del presidente, dice Domínguez, pareciera que la decisión del presidente o cambió o era distinta a la que escuchamos a los gritos en el discurso, porque a la noche armaron este dólar soja. Después se quejan cuando se habla de poca credibilidad, cuando se habla de un gobierno errático, de falta de credibilidad en todos los sentidos, de hechos que se van erosionando minuto a minuto, afirmaciones que después no lo son, anuncios de supuestos anuncios que tampoco lo son. Pero no solamente lo de ayer forma parte de la contradicción casi permanente. La ministra Silvina Bataki fue a Estados Unidos y se llenó la boca hablando de un ajuste, que lo tenemos que hacer, un ajuste fiscal, porque Argentina gasta mucho y gasta mal. Con 50% de pobres nos damos cuenta que realmente gastamos muy pero muy mal o que gastamos en cosas que no tenemos que gastar. Pero mientras habla de esto, automáticamente el gobierno en la Argentina, más allá que lo haya aprobado Guzmán, le da 11.000 pesos a 1.300.000 piqueteros. Si lo aprobó Guzmán y estamos en un ajuste y en una emergencia, no corresponde gastar 14.000 millones de pesos en un bono a los piqueteros, que te copan la calle, pero que parece que tampoco están conformes, porque mañana con los 11.000 pesos te vuelven a copar y a cortarte toda la calle y a generar una sensación permanente de situación social alarmante. Entonces la verdad no entendemos, vamos a cumplir con las metas, vamos a acogernos al fondo, la vicepresidenta está de acuerdo con la palabra justa y tenemos que pagar entre agosto y diciembre 42.000 millones de dólares y no tenemos un dólar partido a la mitad. Entonces vemos a una ministra en la soledad del discurso, pero en la contradicción de los hechos. La verdad que no es un momento para un bono, es un momento para ver cómo bajamos la inflación, para no tener que estar dando bonos y no estar dando paritarias, como ya nos dijo el intendente de Santa Cruz, de 83%, porque eso no es un mérito, eso es una falta de mérito de la economía argentina, que tiene que hacer eso ante el dislate general que tiene. Entre paréntesis, me parece que ayer, siendo el día del abuelo, si querían tirarse una cañita al aire, porque no podemos, porque supuestamente la ministra habla del ajuste fiscal que tiene que hacer y aparece como absolutamente necesario en estos tiempos, se la hubiesen dado a los jubilados, que era el día de los abuelos ayer, los jubilados que ganan el 75% 37 mil pesos, no, le damos 11 mil a los piqueteros, así no rompen las pelotas en la calle y damos la sensación de una estabilidad que no tenemos. Yo estoy de acuerdo con toda la contención desde un principio, por supuesto que aspiraría a un país donde los planes sean de tránsito y donde generemos la cultura del trabajo, no por un mal ejemplo el que vimos en las últimas horas de esta mujer en los medios, diciendo yo me quedo en mi casa, me rasco todo el día, cobro y ojalá que esto siga por toda la vida, no por un mal ejemplo tenemos que creer que es un demonio todo lo que está vinculado a los planes, pero si le tenemos que poner un orden y le tenemos que poner un control, como tendría que haber sucedido al principio, porque seguramente vos que nos estás escuchando y haciendo malabares para pagar tu alquiler, haciendo malabares para ir a comprar comida, haciendo malabares porque no sabes si te van a tocar algún mango o porque estás en una situación indefensa, porque haces una changa o porque trabajas en negro, ves que una pareja con tres hijos que vive de planes en la Argentina cobra 5.866 por chico, 18.000 por la tarjeta alimentar, 22.700 por el plan potenciar trabajo, más 11.000 pesos por el bono que te están entregando a esta hora, totaliza 103.138 pesos, seguramente que vos no lo ganás y que si lo ganás estás haciendo dos laburos o estás haciendo dos o tres changas o te estás rompiendo el que te gedi para poder vivir como podés, con tal vez un 8% de inflación. Cuidemos esto para que no sea un nuevo enfrentamiento entre los argentinos, aquellos que cobran plan porque los necesitan y aquellos que cobran plan porque, como dijo esa señora, se rasca y es mucho más cómodo estar todo el día en casa sin tener que salir a trabajar. Y por último, y acoplando este ejemplo al de lo último que puede surgir el sábado en La Rural, por favor, tratemos de evitar esta peligrosa incitación permanente a la violencia. Como fue la de algunos sectores que se bajaron, pero algunos que se mantienen, creciendo que van a torcer la idea económica de alguien que con lo suyo hace lo que se le da la gana en un país que respeta la propiedad privada como es la Argentina. Los patoteros que dijeron, vamos a ir a apretar a los del campo a la rural. Acá nadie movió un dedo. Acá nadie le prestó atención a una frase realmente de una violencia extrema. En un momento delicado, donde tenemos que pensar cómo salimos y a dónde vamos, en vez de estar peleándonos permanentemente, maltratándonos permanentemente, y generando e incitando desde los discursos y desde los posibles hechos a la violencia permanente. 9 y 17.